La Fiscalía General de la República informó de la muerte de dos miembros de pandillas, luego que estos se enfrentaran a elementos de la STU. El enfrentamiento sucedió la madrugada y este miércoles en la Hacienda Los Tres Amates, en el Cantón Las Tablas del municipio de Sonsonate. Ya que se encontraban armados, entonces se montó un dispositivo en la madrugada para verificar esta información. Nos movimos en unos vehículos particulares para no ser detectados por las personas que les avisan de todos los movimientos de nosotros. Llegamos al lugar y efectivamente se encontraban de 8 a 10 sujetos ahí reunidos, al cual nosotros al alumbrarlos y les dijimos los comandos verbales, alto, policía, no muevan, pues lo que hicieron ellos fue dispararnos. Uno de los fallecidos respondía al nombre de Juan Alberto Velázquez Campos, quien vivía en Santo Domingo de Guzmán. La otra persona es Marvin Giovanni Escobar, que residía en el Cantón El Tempisque del municipio de Salcoatitán. Y ahí fue donde produjo el intercambio de disparos, teniendo pues el resultado de dos de ellos fallecidos. Junto a los cuerpos fueron localizadas dos armas de fuego, pero no se especificó el tipo de calibre. Desde la Hacienda Los Tres Amates, informó para TBS Noticias Briseida Morán.